La tarde de hoy empecé, hemos traído un grupo de estudiantes de nuestra institución que son en total unos 250 niños, participando en las diferentes cátedras de kinder, core, infantil y el programa orquestal. En la tarde de hoy está un grupo de representantes y estudiantes que son todos del municipio y que vienen pues a apoyar las políticas del Estado venezolano en cuanto a la recuperación de nuestro asequivo. Soy la concertina de la orquesta B, Raquel González. Hoy nos encontramos en este concierto en el asequivo de la edición. ¡Gracias!